Esloras, vas a ver barcos. En este programa siempre destacamos la importancia de un buen seguro náutico para tu embarcación. Por eso, en este momento, vamos a hablar de seguros náuticos. Y hoy estamos con Damián de CULAVIA Asociados. Como todos los meses, bienvenido. ¿Cómo andas, Lore? ¿Todo bien? Queremos saber si es obligatorio tener un seguro náutico. Hoy la legislación argentina no regla tener un seguro de responsabilidad civil. No es como el auto en donde la ARC es obligatorio. Suceden casos en donde te para la prefectura y te pide el seguro por una cuestión de concientización. ¿Qué tipo de cobertura no te puede faltar en una embarcación? Bueno, volviendo a lo mismo, las coberturas nacen desde una responsabilidad civil, hundimiento total y parcial, hasta una cobertura full. En donde tenés pata, tenés hélice, tenés parciales, venís navegando, le pegás a un tronco en el río, eso está cubierto. Hoy, con lo que van a las embarcaciones, yo pondría un seguro todo riesgo, digamos. Y hablando así en líneas generales, ¿la gente elige tener una cobertura bastante completa? La gente elige una cobertura completa. Porque entiende y sabe que hoy una reparación de una pata es muy costosa y eso está cubierto por la cobertura. ¿Cuál es el siniestro más habitual que reclaman los clientes? La realidad no es un reclamo a un cliente, es un reclamo a un siniestro. Los siniestros son hechos aislados, en el cual hoy los más reclamados son patas, son muchas hélices y más o menos vienen los cascos, vienen ahí peleando la punta. Dami, escúchame una cosa, ¿es muy difícil el trámite? El trámite no, es un trámite complejo, se comunican con nosotros, nos llaman, nos dicen qué embarcación, en qué guardería o en qué náutica está. Nosotros vamos, la inspeccionamos, pasamos a la inspección a la compañía y al otro día ya tenemos cobertura. ¿Y si yo tengo una embarcación, la puedo asegurar en otro país? No, en realidad hay una ley que lo prohíbe, la ley 12.988. Impide asegurar cualquier bien en el exterior. De hecho, hay muchas embarcaciones aseguradas allá, es un tema más largo que ya en cualquier momento lo vamos a abordar, pero desde lo más simple, si vos tenés un siniestro y lo tenés en otro país, ya tenés que contratar a un abogado uruguayo, tenés una reticencia en la póliza, que eso otro día lo voy a explicar, pero no se puede. Y si yo tengo una embarcación aquí en Argentina y me voy, suponte a Punta del Este y estoy seis meses allá, ¿cómo rige el seguro? Bien, los seguros en Argentina, el alcance, dependiendo de la compañía de seguro, porque no todas las compañías lo cubren, tenés alcance en Uruguay, tenés alcance hasta Brasil. Obviamente, una línea general, es toda Argentina y los países limítrofos, Brasil, Uruguay y hasta Paraguay. Pero siempre dependiendo de qué compañía, y eso obviamente hay que preguntarlo a un productor. Si yo, por ejemplo, tengo un inconveniente en el medio del río, ¿cómo funciona el auxilio? Eso también, el auxilio funciona dependiendo de la compañía de seguro. Algunas compañías tienen hasta cierta cantidad de auxilios por vigencia, la vigencia es anual, y otras compañías tienen auxilios ilimitados. Por lo general, el alcance del auxilio es desde Zárate hasta Carmelo, Carmelo, línea imaginaria, hasta Puerto Madero, y de Puerto Madero nuevamente a Argentina. O sea, son las tres secciones conjuntamente con Uruguay. Yo quiero saber si es lo mismo una póliza de una embarcación comercial y de una de placer. No, los productos son diferentes. En una embarcación comercial, tenés que tener marina mercante, tenés que estar inscripto al monotributo. En cambio, las embarcaciones de placer tienen otras coberturas, en donde yo las que te venía explicando, en una comercial no están complementadas, porque la comercial lo que tiene que cumplir y regir es el tercero transportado, por si alguien se daña en la embarcación, por si alguien se lastima, y bueno, es ahí donde acciona el seguro comercial.